Con varias actividades realizadas en el Parque Los Libertadores del Municipio de Convención, se llevó a cabo la Brigada de Desarrollo Social, organizado por la Brigada Nº 23 del Ejército Nacional, con sede en este municipio, y el apoyo de varias instituciones del orden local, regional, departamental, nacional e internacional. Esta es una jornada que la hacemos articulada con las diferentes instituciones, con la Alcaldía Municipal de Acá de Convención. Es una jornada en la que tenemos el propósito de llevar salud, recreación, entregar algunos mercados, algunas ayudas a la población más vulnerable de este municipio y de Acá de la región del Catatumbo. Sin el apoyo de la Alcaldía de Convención no se habría podido llevar a cabo la Brigada, asimismo, el respaldo de las instituciones invitadas. No solamente el Ejército se enmarca en brindar seguridad a la población, también en darle otras opciones de integración a través de esta jornada, cuyos beneficiados son las comunidades más vulnerables de la región. Ha sido toda una articulación con instituciones del Estado y con empresas, que gracias a ello podemos sacar adelante esta jornada de apoyo al desarrollo. La vinculación de la Alcaldía Municipal de Convención fue fundamental para el éxito de la jornada social, la cual tenía como enfoque especial la salud, por tal razón se vieron muchos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores haciendo uso de algunos servicios médicos. Trayendo la posibilidad a muchos convencionistas de acceder a algunos servicios médicos, que normalmente es una de las dificultades más grandes y de las falencias y debilidades que tenemos en nuestro territorio. Por eso le agradecemos a nuestro Ejército Nacional esa vinculación y ese apoyo, al igual que a las diferentes instituciones que hoy en día se congregan en torno a esta actividad. La educación es fundamental en el desarrollo de los pueblos. En la zona del Catatumbo son muchos los bachilleres que no acceden a la educación superior. El burgomaestre se mostró sumamente complacido con la idea del complejo universitario para esta zona. En la región del Catatumbo se habla que está en el orden del 95% de las personas que son bachilleres que no acceden a la educación superior. En nuestro municipio estamos hablando cerca de un 80%. Aspiramos que con la implementación de esa universidad del Catatumbo reducir esos porcentajes que son prácticamente alarmantes porque si no se accede a la educación es difícil, digamos, de mejorar la calidad de vida de una población. Nosotros consideramos que la única posibilidad para acceder al desarrollo es a través de la educación. La Universidad Francisco de Pablo Santander Ocaña hizo presencia en esta brigada de desarrollo social para dar a conocer el portafolio académico. Estamos dando a conocer el portafolio académico de pregrado, de posgrado y también de los talleres libres que se ofertan en la Escuela de Bellas Artes para de esta forma mostrar todo lo que nosotros tenemos. Además de la oferta académica, la universidad se vinculó con dos grupos estables de música, el de tamboras y papallera, que los asistentes al parque principal disfrutaron con sus piezas musicales recibiendo como retribución sonoros aplausos. La idea es transmitir al público esa buena energía y positivismo para que ellos se sientan agradables y que todo se haga en bien para todos. Estamos en extensión asistiendo a todos los pueblos cercanos y a toda la comunidad ocañera. Invitamos así a todos los estudiantes que quieran hacer parte de estos grupos estables como lo son grupos estables de tamboras y grupos de la banda papallera para que se acerquen al bienestar universitario. Pregunten por estos grupos que traen grandes beneficios y pues nada, ahí estamos. La dirección de la universidad, bajo la conducción del Magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, autoriza para que la institución haga presencia en cada una de las actividades programadas, no solo por entidades locales, sino de la provincia de Ocaña y su zona de influencia. ¡Ven, Colombia!